Ahora siguen en bilianos, no sé por dónde empezar, yo creo que por los dos artículos que más me preguntan en mis redes sociales, ya sea en Instagram o en YouTube, siempre me preguntan por estos dos artículos, entonces yo creo que vamos a iniciar primero con los gaming headsets. Ahora, si estás un poco apretado, estás un poco corto de dinero y quieres comprar aún así un buen headset, yo te recomiendo los de Xbox Wireless, los inalámbricos de Xbox, los oficiales. Ahora, yo sé que cuestan 100 dólares, hay otros más baratos que son de cable, pero siempre el cable se puede descomponer y de verdad la ploga donde lo insertas para el control, ahí se puede descomponer. Por eso yo siempre recomiendo que compres un headset inalámbrico y el Xbox Wireless Headset es buenísimo, yo creo que es el headset que tiene más bajo si es que te gusta la música y las explosiones y todo eso. Más aparte, puedes modificar ahí en tu consola el sonido, el audio, dependiendo qué tipo de juego quieres jugar. Ahora, si andas billetudo, andas babalicious, estilo yo, estos son los que yo uso, son mis main, estos tienen mucho bajo, están súper cómodos. Tienes cómo modificarlos en la PC para que lleguen a su máximo potencial y tienen mucha batería, están muy sensuales. No creo, en realidad, que hay otros mejores a este precio. Son Bluetooth y cuestan menos de 200 dólares, cuestan como 180 dólares, a veces bajan a 160. Estos no se van a arrepentir. Si tienes una PC para moverle, estos son los que yo te recomiendo. Los Steel Series, también compré los Turtle Beach, pero no, estos son superiores. Ahora, si vives en un lugar donde hace mucho calor y no te gusta tener algo en tu cabeza y estarte despeinando, yo te recomiendo los Razer Hammerhead Hyperspeed. Estos son unos earbuds, amigos, como si fueran unos AirPods, ¿verdad? Aquí están, te los colocas fácilmente y así no te da calor, escuchas bien, más aparte tienen demasiado bajo y prácticos. No te despeinas. También tiene micrófono. Siempre me preguntan eso, ¿tiene micrófono? Claro que tiene micrófono. Suena súper bien. De hecho, muchos Pro Gamers los usan debajo de esos Gaming Headsets cuáles están patrocinados. No se ven. Así muchos Pro Gamers, de hecho de tus favoritos streamers, te puedo asegurar que así juegan ellos por dentro y no molesta porque la mayoría de ellos, pues tan chaparritos, tienen sus orejitas. Ahora, vámonos con los controles. Desde ahorita les digo, camaradas, les voy a ahorrar mucho tiempo. Este producto yo no entiendo por qué se sigue vendiendo si siempre sale defectuoso. He conocido gente que ha regresado hasta 6, 7, 8 veces este producto. Estoy hablando de el Elite Serie 2. Yo aún conservo el mío. Aquí está. A mí se me descompuso el RB en el Assassin's Creed porque ese es con el que atacas. Entonces ese fue mi error. Haberlo usado para un videojuego de campaña. Cuando en realidad si lo hubiera seguido usando solamente para juegos de campaña, nunca se me hubiera descompuesto. Estaba muy bueno. De hecho, está muy bueno. Funciona muy bien. Pero siempre salen defectuosos estos controles. Amigos, no te los recomiendo. Ahorra tu dinero. Ahora, hay muchísima variedad de controles. Esto los puedes comprar aparte. Pero eso simplemente es estético. Este es el original con el que vino la consola. Siguen siendo muy buenos controles. Pero yo les voy a decir cuál es el mejor control. Si están modo babeliches. Si tienen feria para gastar. No hay nada mejor que el SCUF Instinct Pro. Hay uno que se llama SCUF Instinct. Este es el Pro. Tiene los gatillos súper veloces. Escucha esto. Como un ratoncito, ¿verdad? De PC. Más aparte. Solamente ocupas dos dedos. Acá atrás. Tiene cuatro botones. Para cada dedo puedes usar dos botones, ¿verdad? En vez de estar como el Elite. Que tienes que tener a fuerza. Si es que los usas las palaquitas. Tienes que usar a fuerzas dos dedos más atrás. Bueno, cuatro dedos. Con este solamente dos. Está mejor. Por favor, el Elite Series 2 sigue siendo un control de Xbox One. Está más grande y tiene diferente diseño. Sin embargo, el SCUF Instinct Pro es un control de Xbox Series S o X. Entonces está más pequeño. Tiene mejores gatillos. Y se siente mejor en las manos. Entonces, si estás billetudo y babeliches. Te recomiendo el SCUF Instinct Pro. Después de que se me descompuso el Elite Series 2. Que estaba devastado. Y este fue el mando que lo reemplazó. Este es un guerrero de mando. Es el Trust Master eSwap X Pro Controller. ¿Verdad? Ya cuesta menos. A mí me costó como 160 dólares. Ya lo pueden encontrar en Walmart. Creo que 120. Está mucho más barato. Muy efectivo. Es un titán. Pero eso sí. Tienes que tener manos grandes. Tienes que ser una persona muy alta. Para poder disfrutarlo. Si eres un chaparrito. No te lo recomiendo. Si tienes manos normales. No te lo recomiendo. Pero este no se descompone. Es un guerrero. Siempre lo va a recomendar. De hecho subí un TikTok hace poco de este control. Y la gente estaba loca por ese TikTok. Por ese video que subí. Miles y miles de preguntas que me hicieron. Ahora, otro accesorio súper importante. Es la memoria. Este que se coloca atrás de la consola. Venden dos memorias. Que viene siendo la de un terabyte. O dos terabytes. Este fue un regalo. Esta es la de un terabyte. Es más que suficiente. Porque la consola ya viene con un terabyte. Más aparte uno. Así. Es más que suficiente. Puedes jugar. Warzone. Fortnite. FIFA. W. NBA. No se te va a llenar. Mucha gente dice que compres el de dos. Está mucho más costosa. Allá tú. Pero. Yo lo que hago es que algunos juegos los borro. Pero aún así. Tengo más de 20 juegos masivos. Como los Assassin's Creed. El Callisto Protocol. Y aún. No se me llena. Otro producto que. La verdad es mi adicción. No puedo jugar. Sin este. Sin este accesorio. Viene siendo. Los Control Freaks. Para los controles. Verdad. Que son estas gomitas. Hay muchísimas versiones. Hay de muchísimos colores. Hay unos que son para First Person Shooter. Los shooters. De balazos. Los videojuegos de balazos. Hay para juegos de campaña. Hay para otros videojuegos. Que son. Que son altos. Verdad. Que son 100% shooters. Otros puede ser como. Mix. Y toda esa onda. Entonces. Me gusta. Para que no se me resbale. Aunque mis dedos. No son muy resbalosos. Que digamos. No me sudan las manos. A mí. Personalmente. Solamente que es una situación. Muy extrema. En un videojuego. Pero yo. Me encantan. Yo creo que tengo como. 5 o 6 años. Usándolos. Si es. Que más. Y no puedo. No puedo vivir sin mis control freaks. Y de hecho. También funcionan. Si tienen el. Asus Rug Ally. Aquí le puse unos. Blancos. Si funcionan. Pero tienen que ser. Los de Xbox. Yo creo que el accesorio. Que pasa más desapercibido. De todos. Que existen para Xbox. Al parecer. A mi parecer. Es. El teclado. El chat pad. Es el tecladito. Para el mando de Xbox. También funciona. Para el control de Xbox Series S. O X. O el Xbox One. Cualquier control de esos. Funciona. De hecho. También ahí tengo la lead. ¿Por qué es tan efectivo? Porque le agrega más peso. Le agrega más peso. Y no sé si ustedes. Están enterados. Que. Para cierta gente. Especialmente. Si eres de manos grandes. Entre más peso. Tiene tu control. Mejor juegas. Tienes mejor precisión. Mucha gente. Me tira loco. Me dice. Que eso no es verdad. Pero. Desde el Xbox 360. En el control. El Xbox 360. Vendían unas pesas. Para que pesara más el control. Tuviera más peso. Y lo sentirás más. Verdad. Más apretado. Para poder jugar mejor. Ahora. También me gusta. Verdad. Que puedo mandar mensajes rápidamente. Puedo escribir códigos. O si estoy buscando un videojuego. Verdad. Es súper batalloso estar usando. El. El. El analog. O la cruceta. Entonces aquí escribe más rápido. A mí me escriben mucho. Mis seguidores me mandan muchos mensajes. Entonces lo que anteriormente. A veces hago. Cuando no tengo. En la. En la mano. Verdad. Lo que viene siendo el chat pad. Uso mi. Mi celular. Y por ahí mando un mensaje. Pero a veces. Se me olvida. Se me va la onda. Pero cuando tengo esto ya. A mis manos. Siempre le escribo a mis seguidores. Que me están constantemente escribiendo en Xbox. Y esto ya sé que es un lujo camaradas. Pero es un Master Chief. De hecho no nomás venden Master Chief. Venden. De otros estilos. Verdad. También venden el río. Y todo eso. Es para. Colocar aquí tu control. De cualquier marca. Ya sea uno de Playstation. De Xbox. De Nintendo Switch. Hasta tu celular. Verdad. Si quieres estar usando. Este. Este viene con una lucecita. Aquí esta es la versión de Target. Exclusivo. Hay muchas versiones. También hay un Deadpool. Que también tengo. Yo creo. Que este es mi más grande orgullo. Grenvilianos. El Arcade Stick. V-Trix. Pro. F. S. Así está descontinuado. Este. Solamente ya lo hacen para Playstation. Pero. Hay más versiones. Pero este es el profesional. Verdad. Este es Pro. Este es el que usan los profesionales. Para competir en Street Fighter. Mortal Kombat. Y todo eso. Lo puedes modificar. Lo puedes cambiar los botones. Si te gustas. Verdad. Y aquí está la palanquita. Es de metal. Cambia de colores. Está muy sexy. Y te sientes más Pro. Usas más. Sientes más el videojuego. El Mortal Kombat. El Street Fighter. Esos de peleas. Lo sientes más. Verdad. Porque es más personal. Cuando te ganan. O vences a un oponente. A golpes. Que a balazos. Este es muy bueno. Este es de la marca O-Ring. Tiene aquí todos los botones. Verdad. Tiene todos los botones. Como. Como si fuera un Arcade Stick. Más aparte rápido. Me gusta mucho el sonidito que tiene. De los botones. Se me hace. Muy coqueto. Verdad. Y está. Está súper bien. Y también lo puedes usar. Para juegos indies. Verdad. Si estás jugando. El Ori. Cualquiera. El 1. El 2. O el Blasphemous. O el Hollow Knight. O lo que sea. Este está ideal. Porque también tiene. El Analog. Y también tiene muy buena cruceta. Obviamente. Pues está hecho para. Juegos de peleas. Entonces. También está hecho para. Para juegos de aventura. Entonces. Tiene el cable. Súper. Súper largo. Y aparte tiene. Aquí. Se jala esto. Por si. Para que no se te caiga la consola. Y por último. Gremilianos. Ya sé. Esto es solamente un lujo. Viene siendo la envoltura. De Starfield. Verdad. No es una calcamonia. Ni nada de eso. Se puede quitar. De hecho. Ya hice un video. Sobre esto. Y entonces. De Starfield. Está un poquito elevado. El precio. Verdad. 50 dólares. En la tienda de Xbox. Pero yo siento que. Se ve súper más elegante. Súper más sensual. A la gente le gusta. Y. Me gusta. Cómo se siente. Cómo se ve. Más. Elegante. El blanco. Resalta. Y luego. Aparte. Pues combina con. Con el control que tengo. De Starfield. Verdad. Este control. Es mi favorito de todos. De hecho. En este 2023. Starfield. Es el mejor videojuego. Que yo jugué. Entonces. Estoy muy feliz. Por tener eso. Lo venden en la página de Xbox. Cuesta como 50 dólares. Entonces. Yo siento que. Si vale la pena. Porque. Si está medio básico. Nomás. Así todo negro. Y todo eso. Luego más. Aparte. Yo le he puesto unas calcamonías. Y ya le había arruinado la consola. Y esta con esto. Ya la disfrazó. Verdad. Entonces. Granvillanos. Eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. También hay otra manera. De reemplazar tu Xbox. No sé. Si puedes. O te interesa. Pero este es el Rogue Ally. La consola de Asus. La consola portátil. Aquí puedes jugar todos los videojuegos de Xbox. Game Pass. Le descargas el Game Pass. Los puedes jugar ahí. Este. Más aparte. De todos los videojuegos de PC. Y. Los videojuegos también de PlayStation Plus Extra. PlayStation Plus Premium. Puedes cargar el. Verdad. El. La aplicación. Aquí. Es como una PC. También puedes usar el Instagram. YouTube. Puedes descargar emuladores. Y todo eso. Entonces puedes jugar todos los videojuegos de Xbox. PC. Y los que están en el servicio de PlayStation. Puedes jugarlo. También lo puedes montar en tu. Al lado de la televisión. Como si fuera en Nintendo Switch. Y. Jugar ahí en la pantalla. O también usar un control. Puedes conectar un control de Xbox. Controla. Truvila. Chao. 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 Chao.